Gracias por haberme invitado a salir. A pesar de todo lo que pasó, yo disfruté pasar el rato contigo. Claro. Oye, tengo más vino ahí adentro. Octavia estará con su madre este fin de semana, así que podríamos... No voy a coger de esta noche, ¿ok? En serio estoy... Hoy no es el momento, Stolas. Podríamos hablar, o ver una película, o tal vez... Stolas, no actúes como si lo nuestro fuera más que tú, buscándome para cogerte, ¿ok? Eso lo dejas en claro todo el tiempo. Pero no puedo hacerlo esta noche, ¿ok? Lo siento. No te lo quiza. Buenas noches, Vince. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!